Momentos de la vida Soy recurrente, jalarte que no miente Espiranos en el parque, por parte Amigo los visajes que pasan con mi mente Lincuenta, océte precaución, inteligente Versos verdaderos, vengo con mis perros Expresando los relatos, cariejeros Tana los barrios y los viejos Haciendo no notar ese movimiento lírico Como noñero, relatando las historias Con un esfero y con mucho esmero Me expreso para hacer un rap verdadero Mi dinero, ahora todo mi mente Para expresar el arte que no miente Con un parque, voy mostrando lo que vive El paro y la gente Rodeada de delincuencia y muerte Esquina de nada de chirretes Quemando la caña que resiente Dejamos una huella permanente Voy mirando que la vida Para mucho no es fácil de vivir Por poder definir su futuro Escoge el estrecho y el oscuro Sintiendo el rigor es mejor Vivir los golpes de la vida Pa' aprender de esas caídas Ir con los sesos Mínimo de edades que se viven en las calles Humedales y varias Recorrendo muchos lugares Se empieza a hacer puro arte La vida no es fácil de vivir Ni mucho menos para mentir Afrogar realidades que se deben seguir Afligir, dirigir Las costumbres de mi barrio Que se deben seguir A diario y a diario Pa' poder proseguir, definir Aspirar realidades de mi barrio Andamos entre el estrecho y el oscuro De a julio en este barrio Sin futuro Por algún modo Con esas acciones Reposiones Difusiones Con vientos refumones Tengo un relato Para todos los parceros De los barrios De los guetos Vencalitos de los callejones Reflejados en mis plones Sos refumones Para todos ellos Los relatos callejeros Tengo con mi perro Caminando este chiro Perteneos delincuentes En este barrio Siente de toda esa gente Que porta montones De billetes verdes Y nos miran Diciendo que somos delincuentes Esos ignorantes Se corren para otra acera Por menos que quitemos su cantera Eso es lo que esperan Pero en realidad Miren el que va detrás Está listo para quitar Todo lo que tenga Lo desbancan De todas sus pertenencias Y hoy vamos a romper cabezas Con todos esos temas De la realidad Con todos esos MCs Que cantan con verdad Realidad Que se vive en mi barrio Se comete el pecado Por un plato invocado Voy inspirado Un muchacho bogotano Dedicado a hacer Melodía verdadera Que es el rap La gente nos indica Y no saben de su vida verdadera Y no saben escuchar Y por eso se devuelven Y no saben la verdad Después de hablar Sin cesar Y sentimiento de verdad Seguiré luchando Despezando Relatando Sin tropear Y caigo No me importa Vuelvo y me levanto Para demostrarle al mundo Que soy un gran guerrero Que nos da los desafíos De la vida cotidiana Y con muchas ganas Mi corazón Por bandera Todos esos pelos Que no saben Que es Melodía Verdadea Tengo a expresar Todo el tema Que cantar Alcanzar A recordar Todas las cosas Que he hecho A pesar de las caídas De la vida Pero he aprendido A levantarme Sin quejarme Me apoyo Y mi impulso Es este arte Con él Aprendí A expresarme A ver todas las cosas De una manera Indiferente A salir Y enfrentarme A lo que quiera A atacarme Aprendí A defenderme Sintiendo el rigor A los trajes Miñero sabe Como son visajes Siempre estaré Firme Y pendiente De lo que pienso Y expreso Cantando comisiones Representando En nuestro barrio Por muchos olvidado Y por otros alcanzados Somos criticados Pero para nosotros No son penas Porque para nosotros No son las guerras